Hola, bienvenidos a un nuevo programa de historias de los videojuegos. Hoy tenemos, ahí estaremos, mi compañero Ángel Alda y yo presentando un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de uno de, yo no sé si nos va a dar tiempo en un solo episodio o seguramente tendremos que hacer más de una parte, pero es de una de las cosas que a mí me sorprende, me emociona y más admiro de Ángel, que es su motor 3D. El otro día estaba hablando con un amigo y me dijo, déjate de historias, Alda tiene un motor, un engine en 6 megas que te mueve cualquier cosa, bóxeles, partículas, cuéntanos, ¿cómo empezó esta historia Ángel? ¿Cuál es el inicio, inicio y di el año, di el año, que no pasa nada? Vámonos lejos, vámonos lejos porque esto debía ser el 91, 1991, una cosa así que... Acababa de terminar mi tercer juego de Spectrum y me di cuenta de que era muy aburrido hacer gráficos en varias perspectivas. Tenías un personaje, podías verlo de un lado, de otro, etc. Entonces empecé a pensar, esto es una cuestión de optimizar recursos, básicamente. Entonces empecé a pensar que si fueran 3D, podía verlos desde cualquier perspectiva. Me volví a recorrer todas las librerías, compré libros dedicados a matrices, matemáticas, algunos de los libros de matemáticas ya los tenía, pero compré algunos cuantos más y empecé a mirarme el tema, empecé a hacer mis piñitos. Ya tenía el ordenador en 286, fabuloso, sin coprocesador matemático, el pobre, de eso ya hablaremos después, nos salieron hasta el 386, el coprocesador aritmético. ¿Pero se podía poner externo o no? En el 286 no, en el 386 sí, en el 486 ya lo llevaba incorporado. Cierro. Y empecé a, como siempre pasaba, yo había lagunas de tiempo en las que no hablaba con Fernando Rada o no hablaba con Ziggurat. En esa época podía haber empezado un nuevo juego, pero pensé que no, que era el momento de, vamos a cambiar de tecnología, vamos a hacer algo, siempre me ha gustado hacer algo novedoso, la novedad, hacer algo diferente. Y recuerdo que en Assemble, lógicamente, dentro de un 286, sin coma flotante, que era una auténtica faena para hacer cálculos vectoriales, sí que me busqué un, sí que hice un programita que calculaba a través de logaritmos, base 10, calculaba el coma flotante, que era más rápido, fue bastante rápido y me vino muy bien, hasta que por fin mi amigo, el coprocesador aritmético llegó, hice un cubo, un cubo que era, siempre nos vamos al apartado más básico, fondo negro, un cubo dando vueltas. Tuve que fabricar el raster, para los que no sabéis lo que es un raster, es como vas a pintar cada uno de los píxeles que conforma un polígono proyectado en pantalla. Ahora, con las tarjetas gráficas, pues lógicamente la tarjeta gráfica es la que se encarga de hacer el rasterizado, hay que hacer determinados cálculos, pero en ese caso había un 286 y una memoria de vídeo, que es donde tenía que hacer, y yo era la tarjeta gráfica, en ese momento. Los algoritmos gráficos los tuve que, me los tuve que inventar, básicamente. ¿Qué caras se veían, cuáles no, todo esto? ¿Qué caras eran visibles, cuáles no, la iluminación de la cara, el cálculo de... ¿Todo esto sin decimales? Sin decimales, sin decimales, sí. ¿Cuánto te tardaba en rasterizar el cubo? Tiempo real. ¿Por qué? Tiempo real. ¿Por qué tiempo real? Tiempo real. ¿Tiempo real? Lo oías bien. En tiempo real. Y se veía. Sí. De hecho, el programa era un ejecutable que tú le dabas y el cubo empezaba a moverse. Y se estaba rasterizando en tiempo real. Iluminado, facetado, porque era el cubo facetado. Pero se movía en tiempo real. Recuerdo que para volver a comprobar, como hacían muchas veces, si lo que estaba haciendo era correcto o no, antes de volver a hablar con Fernando, ellos todavía no sabían que estaba haciendo esto, no tenían ni idea. Mi mujer estaba estudiando ofimática en una academia y le dije, llévate el programito y lo pones allí y se lo enseñas a tu profesor. Porque ofimática estaban con MS2, pero bases de datos, etcétera, procesador de texto, muy básico, muy básico, muy básico. Y les digo, están acostumbrados a ver pantallas en negro con letritas, le vas a llevar algo interesante. Y lo llevó, lo ejecutó y cuando le pregunté, cuando vino, le pregunto y le digo, ¿qué tal? Dice, no se lo creían. Que eso era un cubo en tres dimensiones y que podía hacerlo crecer, reducirlo, rotarlo en una dirección, en otra dirección, no se lo creían. Dice, no sabía, era magia, habías hecho magia en el ordenador, no habían visto nunca un sistema 3D en funcionamiento. Y dije yo, pues va muy bien, va muy bien. Entonces, lo primero que hice es empezar a, como siempre, como hice con Microdraw. ¿Ahí utilizabas ya doble buffer o no? No, 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 no. ¿Para qué pintabas? Sí, 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 era todo procesa, pinta, procesa, pinta. O sea, todo seguidito y todo muy lineal. No había sistemas en paralelo, no había nada de eso. Eso vendría mucho después, no en esa época. Me sigue sorprendiendo, no sé cómo porrarlo a hacer, pero bueno. Entonces, lo que hice es crear, le voy a crear una herramienta porque quiero hacer juegos 3D. En 1992, más o menos en esa época, salía Alone in the Dark, uno de los primeros juegos para PC en 3D, en que los personajes estaban hechos en 3D. Y en ese momento yo estaba desarrollando mi propio motor, que lo vemos aquí en la imagen que habéis puesto. Este motor estaba hecho puramente en Assembler, en Assembler puro, porque este motor era tiempo real. Cualquier cosa que hacías aquí era todo tiempo real. Se movía en tiempo real, podías diseñar en tiempo real. Es que ahora cuando edito vídeo con Adobe Premiere y estamos en el 2022, no tira, no tira, no se ve en tiempo real. No sé si... Sí, sí, sí. Y no renderiza al 100%. Veo pixelado lo que estoy editando cuando me muevo, o sea, que no tengo ni rendering en tiempo real, ahora mismo con tarjetas gráficas, pero sí que sigue. Claro, en ese momento el 3D ya empezaba a... ya se veían en algunas revistas de informática, ya había ciertos temas relacionados con el 3D, esa llegada del 3D que lo iba a cambiar todo, que efectivamente fue una revolución, una revolución cojonuda. Yo recuerdo que lo primero que hice, porque ya llevaba un tiempo sin hablar con Fernando, lo primero que hice fue hacer un T-Rex, un dinosaurio, un T-Rex, animado en 3D. Y ese era mi primer prototipo. Tenía una fantástica resolución de 320 por 200, imaginaros. Eso se parecía que era del Minecraft. No quedaba muy mal. Era facetado e iluminado y animado. O sea, corría. Estaba un T-Rex en carrera. Y entonces... Luego te lo han copiado cuando no hay conexión en el Chrome, pero no quiero decir nada más, porque es una fuente de influencia de muchas generaciones. Cuando terminé eso, me fui a ver a Fernando. Hace mucho tiempo que no hablamos y mira lo que estoy haciendo. Y fue un momento muy peculiar porque Gaelco estaba buscando también hacer juegos. Gaelco es la empresa de recreativas, líder en España. Gaelco estaba buscando también hacer esto porque ya estaba en 1992, cerca del 93, aparecía Virtua Fighter de SEGA. Una máquina estupenda con personajes poligonizados e iluminados. Que era exactamente lo mismo que estaba haciendo yo con el dinosaurio en esa época. Entonces, estaban buscando ese camino, el camino de hacer máquina recreativa de última generación. Y yo creo que eso fue... Hay un punto de inflexión en ese momento. Justo se juntan... Se produce... Sí. Es un punto de inflexión porque se junta la necesidad de la industria, tú que ya lo tienes la idea y Fernando que está ahí haciendo pegamento. Sí, y Fernando que tiene el contacto con Gaelco. Así que en ese momento sí que es verdad que abandono mi trabajo de mecánico y paso a formar parte de Cigurat. Y durante años estuvimos evolucionando ese 3D, llevándolo a la recreativa, haciendo el hardware, etcétera, que eso será para otro momento. Y ese fue el primer momento en el que todo se une, todas las piezas desconectan. A Gaelco le gustó el tiranosaurio. De hecho... ¿Y cuál fue el primer juego que se generó en 3D? El primer juego que Gaelco hizo... No recuerdo... ¿Radical Bikers? No, Radical Bikers no. Era un juego de coches. Un juego de coches de carreras. No recuerdo el nombre exactamente ahora. Es que se me van las cosas. Y nosotros hicimos Surplanet. Se hicieron dos desarrollos en 3D en paralelo. Cuando ya por fin el procesador y todo estuvo lo suficientemente maduro. Eso lo haremos en otro momento del procesador. Eso lo haremos en otro momento. De quién inventó de verdad las GPUs en el mundo. Hablaremos. Sí, de eso hablaremos porque hay mucha historia detrás. Y aquí tenemos una foto. Todas las fotos que tenemos son de cómo diseñabas los objetos 3D. Pero esto luego, una vez que tenías los objetos, tenías tu propio formato. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Los generabas y luego los convertías en parte del juego. Sí. Y supongo que era el mismo motor con el que visualizabas en el diseñador con el que lo hacías. ¿Cómo? Eso estaba programado en ensamblador. Eso era programado en ensamblador. Y eso te ha acompañado toda la vida. Porque yo te llevo a hablar, oyendo hablar del motor 3D. Bueno. No en realidad. ¿Qué es el primero? ¿Es el huevo o la gallina? O sea, era... ¿Necesito hacerme un diseñador de objetos 3D para poder saltar al 3D y empiezo por el diseñador, pero evito el motor? Sí. ¿Cómo funciona? Básicamente sí. El 3D primero hay que diseñarlo. De hecho, requiere programas de diseño. Es mucho más complicado que hacer sprites pintándolos en una cuadrícula. Entonces, las herramientas es lo primero. Hacer una herramienta, como siempre, la herramienta no se hace completa al principio, sino que tienes una parte de ella, una parte lo suficientemente importante como para que los resultados de la herramienta se puedan utilizar en tu juego, que esa herramienta irá evolucionando como esta. Esta no es la primera versión, esta que vemos no es la primera versión. Esta es una versión más avanzada, en la que hay una serie de diálogos desplegables, etc. La primera versión era mucho más arcaica, mucho más austera, solo había iconos. Tenías que aprenderte... Aquí es una mezcla de iconos y menús. ¿Esta la hiciste así para poder compartirla con tus compañeros, para venderla como producto? No, esta era la que se utilizaba para hacer juegos. Esta herramienta la utilizaban en arte. Todos los artistas utilizaban esta herramienta. Esta herramienta permitía no solamente diseñar, sino animar también. O sea, tenía un sistema de esqueletos, podía desanimar, tenía sistemas de interpolación de huesos, tenía todo lo que ahora vemos en Blender y vemos en 3D Max y vemos en Maya. Y me has dicho en el 91, Maya no existía... No, no existía. No existía hasta finales, muy finales o principios. No existía, esto era, de hecho, todos se parecen porque en realidad es el mismo concepto. Tú tienes un perfil planta y alzado y tú tienes una vista en 3D, o sea que al final todos llegamos al mismo concepto. Yo llegué a ese concepto de mi época de haciendo dibujo técnico y es el concepto que apliqué a la herramienta. Esta herramienta es muy curiosa porque aunque ya funcionaba en las primeras versiones de Windows, esta herramienta estaba hecha en Assemble, era un .exe, y lo que hacía al arrancar era echar del sistema a Windows. Windows desaparecía de tu ordenador, lo echaba literalmente, tomaba el control, la herramienta de tu procesador, de tu procesador, de tu memoria y de tu disco duro. Limpiaba todo eso, lo dejaba completamente virgen y se ponía a funcionar. ¿Cómo se llamaba el programa aquel que limpiaba en el MS-2 para descargar el driver? ¿Te acuerdas que se ponía al principio main, clean? Había una... iba a hacer una mierda. Había un programa de esos que lo pasabas para intentar aprovechar que los 640Ks tuvieran más. Hacías lo mismo, sacabas a todo el mundo... No quedaba nadie, excepto el programa, no había nadie más. Y luego, cuando querías volver a la vida normal de Windows... Tenía un botoncito para salir, que era pulsar la tecla de Escape, te sacaba el consiguiente menucito de estar seguro, si te habías grabado algo, si habías hecho alguna acción te recomendaba la grabación por si se te había olvidado grabar, todo el trabajo que llevabas, detectaba si habías hecho cambios y cuando salías te decía un... Gracias por utilizar Tri, que pase un buen día. Y en ese momento se reseteaba tu ordenador y se volvía a reinstalar, se volvía a arrancar Windows. Volvía a arrancar Windows. Le daba paso otra vez al sistema, pero tenía que volverse a instalar, o sea, a reiniciar. Eso es lo que hacía. Es una herramienta muy curiosa. Absolutamente. Pero gracias a eso, en esta herramienta, todo funcionaba en tiempo real. Y estamos hablando de un 286, un 386, ese incoprocesador. Bueno, que seguías calculándotelo tú. Sí. La herramienta evolucionó al 486 y entonces ganó en velocidad, lógicamente, ganó en velocidad y en precisión. Me maravilla lo importante que han sido las matemáticas para ti, ¿no? Mucho. Porque siempre hemos tenido la sensación, o algunas veces cuando nos aburríamos en el colegio con las matemáticas, porque no comprendíamos cuál era... Yo creo que uno de los problemas para enseñar y que la gente aprenda matemáticas y física es entender por qué es tan importante lo que nos están contando. O sea, yo, personalmente, no sé si he tenido muy buena suerte con algunos profesores y muy mala con otros, pero claro, yo no me había percatado, incluso ahora, estoy descubriendo la importancia del álgebra, ¿eh? ¿En la inteligencia artificial o...? Sí, yo, las matemáticas, la parte de matemáticas, por algún motivo, siempre, no es que me haya interesado más o menos, sí que es verdad que me interesa, pero se me ha dado especialmente bien. Sí, debe haber algo ahí extraño. Mi cerebro funcionará de otra manera y tal. Yo tengo unos recuerdos de cuando hacíamos los exámenes, cuando tocaba la evaluación del trimestre, hacemos los exámenes finales, etc. Yo tengo unos recuerdos muy curiosos que se me han quedado siempre grabados, algunas veces los cuento. Yo sé cuando, me acuerdo de mi profesora de matemáticas, cuando leía las notas de los resultados de los exámenes y decía, son muy fáciles las notas, dice, Ángel, 10, los demás estáis suspensos. Y eso pasaba todo el rato. Entonces, se me daba bien, se me daba bastante bien, ¿sabes? Encontraba cierta facilidad al uso del cálculo. Y de hecho, el cálculo me ha acompañado todo el rato. Todo el rato, como podéis observar, es centrado en cálculo matemático. Esto probablemente, yo estudié cálculo en primero de la carrera y álgebra, pero yo te digo que realmente nunca, hasta muy mayor, no descubrí cómo de útil era entenderlo. Y cómo te podía dar este tipo de innovación, porque no tenías cómo calcular y sabías hacerlo con logaritmos neperianos. Por muy del siglo XVIII que sea, o XVII, los logaritmos neperianos, que ahora no sé de dónde es, hoy me estoy tirando aquí un triple, poniéndole una fecha, pero que era algo que ya estaba, que era conocido, pero efectivamente, si no has vivido las matemáticas, era imposible verlo. Y claro, si de pronto te dan un coprocesador, vuelas. ¡Guau! Es más feliz del mundo. En el momento que... Porque supongo que solo un stopper y te abre más partes de la herramienta. Me abre la capacidad, o sea, me abre una etapa de rendimiento. Ya puedo hacer cosas mucho más complejas y sigo estando en tiempo real. De hecho, con el 486 tenía que ponerle bucles de espera, porque era demasiado rápido. Oh, sí. Sí, era demasiado rápido el sistema, haciendo cálculo. Y iba mucho más deprisa. Entonces empecé a calcular los delta times, los tiempos de proceso, para sincronizarme, para no oír. Hasta entonces iba todo lo que daba el sistema, pero tuve que empezar a parar un poco. Eso me flipa, porque no lo más... Va muy rápido. Es ir a la carrera calculando el número frame, pegando los saltos del 7. Oye, y hay una cosa... Esto es debido a dar mucha ventaja, ¿o no? O ya había más gente haciéndolo. ¿Notaste esa ventaja? A ver, nos dio ventaja. Claro que nos dio ventaja. Sega y Nanko habían construido su placa 3D y nadie más en ninguna parte. Pues se hacía por hardware. Por hardware. Claro que nos dio ventaja. Ten en cuenta que todos esos algoritmos que están ahí en este programa, algoritmos de reestilización, de cálculo, de constantes para calcular qué pixel de la textura debe ir en determinado pixel de la pantalla... Si es visible, no visible. Si es visible y no visible. Todos esos cálculos los hacía yo. En realidad, coger toda esa funcionalidad, esos cálculos, esos algoritmos... En el algoritmo de reestilización, recuerdo tener un montón de problemas que en las escaleras de la reestilización, de la escalera de la reestilización del polígono, etc. Y cómo resolverlos. Todos esos cálculos se trasladan a hardware. Y se hacen esos cálculos, se realizan en hardware y tiene que dar el mismo resultado. De hecho, una de las cosas que ya hablaremos después, en otro capítulo, es cómo se comprobaba el hardware con este programa. Este programa, le decía, el resultado del hardware se tenía que comparar con el resultado del programa y deberían ser iguales. ¿Sabes qué eso se hace ahora para hacer Quality Assurance? Para estar seguro si se ven todos los móviles bien, generas cuál es el resultado teórico y lo comparas para ver si funciona igual y te lo está poniendo. Pero esto ya lo hacías, esto ya lo hacía para probar. Sí, ya lo hacía. Yo, Ángel, me sorprendes todo el tiempo porque literalmente pasas de... Es que lo has vivido todo 200 veces antes, pero 200 veces. Y luego tenía alguna pregunta más. O sea, esto claro, lo tenían que desarrollar todos a la vez, pero cuando estás hablando de Figurat, ¿quién más desarrollaba contigo? O sea, como era de grande el equipo, porque SEGA tenía un montón de gente... Sí, no, no, no era muy grande, nosotros teníamos, no sé si lo estoy recordando bien, pero estaba Hernán y había dos personas, dos o tres personas más, aparte de Jorge, que era el que llevaba todo el peso de arte. Jorge, Hernán y David, creo recordar que había alguno más que en mi memoria ya flojea, ¿sabes? Y eran los que montaban todos los ases en 3D con esta herramienta. Bueno, con esta herramienta y otra de la que ya hablaremos en el futuro. Pero yo me refería desarrollando el 3D, eras tú. Y los demás eran como la parte alta, ¿eh? El motor lo desarrollaba yo. El motor de la empresa eras tú, el motor tecnológico de la tecnología eras tú. Oye, y han cambiado tanto los algoritmos, o sea, ¿sigues utilizando vestigios de este motor? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Mira, hay una cosa... Que hay partes que han sobrevivido 30 años. No, no es que sobrevivan. Bueno, verás, el haber hecho esto y haber estado en contacto con... Esto es mucho más abajo del bajo nivel, porque ahora una tarjeta gráfica renderiza por ti. Sí, 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 sí. O sea, ya sé cómo hacerlo para que funcione mejor, porque lo conozco, y lo conozco a nivel interno. Y a niveles, tendríamos que hablar algún día de las Magic Leap o de Virtual... Perdón, Virtual no, Cool Painter, porque ahí yo creo que también le diste una vuelta de tuerca súper interesante. Pues me ha vuelto a sorprender lo que me estás contando de tu motor 3D, que seguirá saliendo en más historias. Seguro. Y hablaremos de más detalles, sobre todo porque se merece capítulos, aparte de cuando se te quedó medio corto los 90, que hiciste para acerrarlo todavía más. Pero esto lo dejamos, que es lo que tiene que ver con... Me parece que se llama Thomas Hayt, el presidente de NVIDIA. Pero contaremos cuál es la relación espacio-tiempo que hay entre el CEO de NVIDIA y de Ángel. Y nada más, muchísimas gracias, Ángel. Nos vemos en el siguiente capítulo, que será muy pronto.